Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden. Eres tú la droga de mi cuerpo, que dejarte ya no puedo, porque eres de mi sangre, una gran necesidad. Salga en el vehículo, vendido nene, ¿cómo va a correr la silla aquí en la isla? ¿Usted imagina que tú atropellas a un nene por ahí? Usted es como boricua, tiene que ponerle el orden. No, no, espérese, comando, yo soy dominicano, yo soy boricua. Ah, ¿usted es dominicano? Sí, sí. Falta de respeto, ¿eh? Pero yo pensaba, comando, que usted era dominicano. Claro, yo soy dominicano, lo que pasa es que la institución nos enseña a ser bilingüe porque uno no sabe con quién uno se va a enfrentar. ¿Usted entiende? ¿Usted puede dar más de fuego? No, no, comando. ¿Seguro? No, no, no. Mira, muchachos, ¿y por qué tú andas en esa velocidad así por la calle, eh? No, comando, lo que pasa es que yo soy músico y yo tengo un ensayo, yo soy artista. ¿Usted es artista? Sí, sí, comando. Cuando viene usted me dice que usted es Ari Yankee, ¿verdad? No, no, no. Haga de respeto, eh. No, comando. ¿Quién es usted? Yo soy Sandy Cabrera, comando. ¿Sandy Cabrera? Sí, ¿y usted me ha escuchado de mí? Sandy Cabrera, Sandy Cabrera, ¿qué toca usted? ¿Bachata? ¿De bachatero? Sí, sí, comando. No, yo no lo he oído a usted nunca, ¿no? Comando, usted no me ha escuchado en las redes sociales. No, no, yo no lo he escuchado, no. No, señor. ¿En Instagram? No, no lo he escuchado. ¿En Twitter? Que no lo he escuchado, dije. Cuál de respeto, eh. Ah, Dios. Se va a presionar ahora. Tiene que andar aquí en orden. Como dominicano, usted tiene que venir aquí a Puerto Rico a poner el orden. No andar así en esa velocidad. Si usted le tiene la oportunidad de venir a este país a echar para adelante, usted no puede aportarse más. ¿Ya lo sabe? Sí, está bien, está bien. Cuál de respeto, eh. La gente es seria, comando. Bueno, pues lo dejo porque tengo que ir a prepararme que me voy mañana para Santo Domingo. Ah, usted va mañana para Santo Domingo, comando. Sí. Caramba, comando, me hubiese gustado que usted me hubiera hecho una diligencia allá. ¿A dónde? En Jamao al Norte. ¿Dónde? En Jamao al Norte. ¿Dónde eso? Eso es Moca, Jamao al Norte. ¿Almao al Monte de Noca? ¿Cómo es? Jamao al Norte. Ah, no, no, no. Yo soy de la capital, ¿te entiende? Yo no puedo ir para allá, eso es muy lejos, sino con mucho gusto, ciudadano. Contra, le comando, me hubiese gustado para que me le lleve un dinerito a mi abuela que cumple 105 años. ¿Cuántos años cumple su abuela? 105. ¿Y ese dinero para qué? Eso es para uno a un medicamento, comando. ¿Para uno a un medicamento? Hágame ese favor, hágame ese favor. Bueno, tratándose de su abuela que cumple 105 años, ¿te entiende? Ya, yo le voy a hacer el favor, pero realmente un poco, eh, un poco lejos, pero por una doña así hay que hacer cualquier tipo de esfuerzo, ¿te entiende? Sí, sí. ¿Y cuánto usted le va a mandar? Eh, son 100 dólares, comando, 100 dólares. Demelo, yo se lo llevo, venga. Está bien, comando, está bien. Espérate un momentito, ¿qué es lo que usted toca? Yo soy bachatero. Oh, bachatero, bachatero, sí. Sandy Cabrera. Sandy Cabrera, yo he visto todos sus temas por YouTube, yo soy fan suyo, yo lo sigo. Sandy Cabrera, caramba. Sí, 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 comando, sí, comando. Siempre oigo su disco, ¿no? Sí, sí, sí. Deme el dinero de la abuela. Vea, comando. Sí, sí, sí. Esto, llévesemelo allá, jamás o al norte, comando. Jamás o al norte. Sí, sí, sí. Mire, como usted me lo entregó, así lo voy a recibir a la doña. Sí, sí. Yo voy a ver si consigo una bola para allá allá, porque realmente no estoy... No, 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 comando, no, yo le voy a regalar esto. Ah, para que usted me ayude, ¿usted me entiende? Para el transporte. Para que usted me ayude. Ah, bueno, no, no, pues está bien. Mire, comando, muchas gracias. Mire, comando, como agradecérselo, comando. De verdad, sí, de todo corazón. Gracias, comando, muchísimas gracias. Ah, comando, espérese. Para que usted se coma algo en el camino. Bueno, bueno, ciudadano. Ya usted sabe, comando, ya usted sabe. Pues esa es suya, eh. Sí, ya usted sabe, comando. Bueno, ya usted sabe, eh. Ya usted sabe, y gracias, comando. Jamajo al norte, ¿verdad? Sí, jamajo al norte. Ya usted sabe, ciudadano, eh. Ya usted sabe, gracias, comando, gracias. Bueno. Gracias, comando, gracias. Falta de respeto. Y este tipo, de que mandando dinero conmigo para Santo Domingo, él me ve cara a mí de Caribe Pre. Total, esa señora tiene 105 años, ya está bueno. Que se entregue. El comando este que rara, que la calle la pobreza. Sigan en todas sus redes a Pachuco Show. En YouTube, Pachuco Show. En Facebook, Pachuco Show. Y en Instagram, arroba Pachuco Show. A punto de la voz, Pachuco Show. Es para que lo sigan.